ya tengo años haciendo esto y he probado todas las técnicas de publicidad en facebook de publicidad en vídeo en youtube de publicidad todo lo que tenga que ser con con venta de publicidad diferentes tipos de productos diferentes nichos pero nada te ayuda a ti a vender más que posicionar pero posicionarte a ti como una marca y para tu posición arte como una marca tienes que entregar mucho contenido pero no el contenido anterior mira es que hay internet yo creo que se parte en dos a partir del momento en que se comienza a crear vídeo porque tú puedes crear contenido escrito artículos escrito pero a la gente ya casi no le gusta tanto leer me gusta tanto más ver y ahorita más con el auge de youtube con el auge de facebook con el aje de instagram inclusive aunque son vídeos corticos no la gente que prefiere ver los vídeos y que sean corticos que sean fácil de consumir verdad entonces la gente está viendo en instagram va pasando porque la mayoría de los vídeos se ve todo desde el celular entonces van deslizando 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 lo que no le gustan lo pasa incluso ahorita está la opción de que los vídeos se reproducen en automático sin voz pero se reproducen entonces van viendo cuando ven lo que le interesa ahí paran por eso es que hay que subir vídeos de calidad no voy a concentrar más en eso en subir vídeos también de calidad porque no podemos decir tampoco cualquier cosa uno tiene que decir son las cosas que le interesa al nicho de uno el público de uno para que ellos también se interesen y vengan y vean un vídeo y en otro vídeo y en otro vídeo entonces a mí realmente lo que más me ha ayudado a vender es posicionarme como experto y en mi posicionamiento como experto lo he conseguido con los vídeos ah 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 ah